Noventa y cuatro punto nueve Noventa y cinco punto tres Noventa y cinco punto nueve Noventa y seis punto seis Noventa y seis punto nueve Noventa y siete punto uno Noventa y siete punto cinco Noventa y siete punto siete Noventa y ocho punto uno Noventa y ocho punto cinco Noventa y siete punto nueve Noventa y siete punto nueve Noventa y siete punto nueve